Acompañamos a Claudia Lizaldi a una clase de Yoga Baby con su pequeño y nos sorprendió ver lo tranquilo que realiza la clase. Desde hace 16 años la conductora practica yoga y ahora que su hijo ya tiene un año nueve meses, resulta que la conexión que hay con ella es enorme. La conductora de nuestro día nos comentó que es una mamá hippie y que le enseña a su hijo el amor y la paz. Con las abdominales el bebé se divierte y ella aplana su vientre. Esta es una bonita posición porque cada vez que levanta su espalda le da un beso a Ian. Al final de la clase quedan muy contentos y se agradecen con un gran beso. Si quieres conocer todos los ejercicios no te lo pierdas en tu revista TV Notas de esta semana.